El PRD presentó en la Cámara de Diputados la iniciativa destinada a regular el consumo de marihuana con fines medicinales, permitir a los estados su control sanitario y elevar la cantidad permitida de posesión. Fernando Belaunzarán anunció la presentación de una iniciativa. ¿Qué estamos buscando aquí? Son tres puntos básicos. Primero, no perseguir a los consumidores, como hemos dicho. La despenalización efectiva del consumo y, por lo tanto, revisar el gramaje. En conferencia de prensa y acompañado por algunos de los 15 legisladores de seis fracciones parlamentarias que suscriben esta iniciativa, el diputado PRDista explicó que esta propone aumentar a 30 gramos la posesión de marihuana por persona, en lugar de los 5 gramos que actualmente permite la ley. Que se reconozcan las propiedades medicinales y terapéuticas de la marihuana, como ya se hace en 22 entidades de Estados Unidos o en Canadá, y otorgar facultades a los estados para regular el cultivo de la marihuana, a fin de que los consumidores puedan adquirirla de manera legal. Que se reconozca que las entidades pudieran tener control sanitario en el cultivo, de tal manera de que pudieran regular y que pudiera existir autocultivo. El legislador consideró que esta iniciativa tendría efectos positivos. Uno, la vinculación de los usuarios con el crimen organizado. Dos, quitarles el peligro de la represión policíaca. Tres, que no haya adulteramiento y no haya otro tipo de elementos tóxicos en la sustancia que ahí esté, como pueden ser pesticidas, plaguicidas, etc. Y cuatro, muy importante, que no tengan contacto con drogas más duras que la marihuana. El legislador estuvo acompañado por senadores, como Mario Delgado, quien anunció que este jueves presentará una iniciativa similar en la Cámara Alta, por diputados locales de la Asamblea Legislativa del DF, que ya hicieron lo propio, y por diputados federales de seis de las siete fracciones parlamentarias en San Lázaro, para externar su apoyo. Héctor Guerrero, Noticieros Televisa.